En su corazón hay una nostalgia lleno de sentimientos encontrados Con estas lindas melodías le cantamos a nuestra tierra que nos dio nacer y crecer San Cristóbal, en la voz de Elio Duro Vázquez Mejía, Elio del Perú Que nunca ahorco, en guardia de mi tierra San Cristóbal, prospero Mi corazón, en guardia de mi pueblo San Cristóbal, en mi corazón Y el señor bl total bajo Ya canta de mi tierra Y el señor blanco Se agrego yo El C race Y el señor blanco Que anda abajo Es el que murió El que murió De un discoterráneo Lágrimas de sentimiento Se surcan por mis mejillas Al recordarte Cuántas veces He caminado por ti Tierra mía Mi San Cristo ¿Dónde está la vida? Esta es una inspiración De José Reyes Andonza Con todo el amor de su corazón Son testigos Lo que sucede A los hijos De San Guita Son testigos Lo que sucede Que a las hijas De San Guita Mi espuelita Mi espuelita Mi espuelita De primaria Mi alma amante Mi volaria Mi alma amante Mi espuelita Mi espuelita Mi espuelita La carana La fiesta La fiesta Nos reúne La fiesta del pueblo Mayor Julio Mi espuelita Mi espuelita Nuestro cariño sincero Para todos los residentes De San Cristóbal En la capital de Lima Y en todo el Perú Y en América Latina Y el mundo entero Para la empresa Eman y Zal Mi amigo Hermes Bosque Serridera Aja 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 Que bonito Goza Goza Esteví No guía No vamos Goza y Cavacho Goza 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 Goza